Operita del Duende de la Selva Idea, producción y dirección Antonio Tarragorros Escribieron los diálogos Antonio Tarragorros y Marilín Morales Segovia Letras Teresa Parodi Marilín Morales Segovia y Antonio Tarragorros Músicas Antonio Tarragorros Arreglos y dirección musical Oscar Cardoso Ocampo Antonio Tarragorros Cantan Antonio Tarragorros Si se deja un Trio Laurel Guadalupe Faría Operita del Duende de la Selva Antonio y Pajarito llegan a bordo de un colectivo a la selva Ella descubre lo distinto que es el lugar a la ciudad donde vivía Él en cambio disfruta del reencuentro con su tierra sus recuerdos de infancia Pajarito observa el lugar con ojos de ciudad comparándolo todo y con dudas de quedarse a vivir allí Su desacostumbrado oído al canto de los pájaros hace que no distinga ninguno en particular y hace alusión a que alguna vez tuvo un canario una jaula Pajarito Pajarito escucha escucha, escucha escucha Sí, escucha Eso es una calandria Escucha Qué lindo que es escucharlo Pajarito Mirá, ahí, ahí Escucha ¿Oís el canto del tiro ese? Sí, oigo un pájaro Es un tiro Cada pájaro tiene un canto diferente Sí, ya lo sé Yo tenía un canario en mi casa Si se deja un pájaro sin cielo Se le muere prisionera de tristeza la canción Es como encerrar la primavera en un tubo de madera que da el mundo sin color Un cielo sin pájaro no es cielo Es tan solo un horizonte coloreado en la pared Enjaular un pájaro es lo mismo que dejarlos a los niños para siempre sin niñas No puede estar enjaulado el timido No debe estar enjaulado el fuego ¿Por qué quitar a ese pajarito la libertad que aprendió en el cielo? Vamos a pensar por un momento ¿Qué sería de nosotros si la historia es al revés? Y los pajaritos nos encierran y nos dejan ver el cielo tras un vidrio en la pared ¿Cómo imaginar la primavera si miramos prisioneros la alegría de la flor? ¿Cómo imaginar que canta el río si nosotros no podemos escucharle la canción? No puede estar enjaulado el timido No debe estar enjaulado el fuego ¿Por qué quitar a ese pajarito la libertad que aprendió en el cielo? No.